de la agencia Andina de Noticias, tengan ustedes muy buenos días, estamos en una edición más de Andina al día, y siempre por la señal de Andina, canal online, el día de hoy, viernes cuatro de noviembre del dos mil veintidós, y bueno, el metropolitano se ha convertido ya en el servicio de transporte por excelencia en en nuestra ciudad, y bueno, la demanda por este servicio, pues, es cada día mayor, y justamente pensando en ello, pues, ya se ha analizado, y existe un proyecto para ampliar las estaciones de metropolitano, y justamente para hablar sobre este tema, estamos con el gerente general de la empresa municipal de apoyo a proyectos estratégicos EMAPE, el señor José Buleje. Señor Buleje, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a usted por esta oportunidad, atento a sus preguntas. Muy amable, bueno, cuéntenos, la ampliación de metropolitano ya es una realidad, ¿cuáles van a ser las estaciones que se van a inaugurar, y cuál va a ser las características de este proyecto de ampliación de este importante servicio de transporte en la ciudad? Sí, mire, luego de más de once años de funcionamiento del metropolitano, por fin, como usted bien dice, esta ampliación que corresponde a 10.2 kilómetros, que va desde la estación Naranjal e Independencia hasta Chimpuoglio, en Carabahillo, es una realidad. Tenemos actualmente ya un 93% de avance físico, este proyecto va a beneficiar a casi 350 mil personas de Lima Norte para que pueda desplazarse con mayor rapidez desde esa zona hasta Chorrillos. En definitiva, este proyecto generará más de 80 mil nuevos usuarios, reducirá el tiempo de transporte, y es una de las obras emblemáticas que la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dirige el alcalde, el arquitecto Miguel Romero, viene ejecutando, y que hemos recibido el encargo específico de poder concluir con la infraestructura civil y poder entregar ya esta obra en mes de diciembre. Son más o menos, utilizan 80 mil nuevos usuarios, un beneficio importante para una zona de Lima que es bastante, que tiene un bastante flujo de transporte, bastante flujo automovilístico, vehicular. Este proyecto, digamos, en fin, cómo va a repercutir a nivel de transporte, a nivel de reducción de tiempos, a nivel de flujo de tránsito, porque realmente, pues, el tránsito en Lima, especialmente en las horas punta, denominadas horas punta, aunque en realidad es tan amplio el tráfico que ya no existe prácticamente, eso todo el día prácticamente es el tráfico en la ciudad. Pero esto, ¿cómo va a repercutir en beneficio de los usuarios? Sí, mire, el proyecto contempla 18 estaciones, 17 estaciones intermedias, una estación final en el paradero de Chimpuobio, una ampliación del patio-taller, este patio-taller nuevo va a poder atender a 120 buses y va a permitir también que actualmente de la estación Naranjal, cuando los buses entregaban en esta estación final los pasajeros, evitar ya que vayan vacíos hasta Comas, ¿no? Entonces, va a permitir un movimiento vehicular, un flujo económico en todo este sector, tomar en cuenta también que esta infraestructura no solamente contempla el corredor, propiamente dicho, donde circulan los buses, ¿no? Sino también vías principales asfaltadas y también estamos interviniendo en las vías secundarias, haciéndole un mantenimiento y mejoramiento. Esto, sin duda alguna, va a generar no solamente una reducción de tiempos de desplazamiento para las personas que usen el servicio al metropolitano, sino también para los que usen la vía principal y la vía secundaria, ¿no? De tal forma que puedan desplazarse de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque también este proyecto incluye señalización horizontal y vertical, semaforización, cámaras de vigilancia y sobre todo un aspecto muy importante es que contempla más de 18 hectáreas de áreas verdes, que es un tema muy importante en lo que se refiere a la materia ambiental, tomando en cuenta que este proyecto ha sido financiado, viene siendo financiado por el Banco Mundial y uno de los estándares de calidad que el Banco Mundial nos exige justamente es la preservación del medio ambiente. Hace dos días estuvo el vicepresidente del banco con nosotros haciendo una inspección de los avances de la obra, hace una visita muy importante porque ha podido contemplar in situ el avance real que tenemos y las proyecciones de conclusión de la obra física en diciembre y también las coordinaciones con la ATU, quienes son los que se van a encargar de la operación del servicio una vez que esto concluya. ¿Cuál ha sido la inversión en este proyecto, señor Buleje? ¿Cuánto se ha destinado en la ampliación de este de este servicio? El proyecto costo total incluido todas las componentes, entre ellos obra, su previsión, expediente técnico, interferencias, también ha habido adquisición de predios y todo ello, suma un total de 460 millones de soles, todo el proyecto. En ello son aproximadamente 90 millones de dólares que el Banco Mundial, a través de un préstamo no retornable para el municipio de Lima, ha invertido. Eso nos ha permitido, pues, que desde abril del año pasado podamos haber iniciado la ejecución de las obras y poder concluirlas, sabiendo que es dentro de la concesión un elemento muy importante para que los temas de controversias con los concesionarios puedan también ya terminar y pueda plenamente el servicio de metropolitano ser ya en funcionamiento, pueda ser puesta en funcionamiento. ¿Eso también implica un mayor número de unidades al servicio de la población? Justamente el hecho de ampliar el metropolitano, seguramente en función a los estudios que la ATU realice, porque ellos tienen que calibrar la demanda, ver el escenario actual, ver también la ruta de los alimentadores, porque ahora ya no solamente vamos a atender a la gente hasta Carabahillo, sino incluso a través de los alimentadores podría recoger personas desde Ancón, desde Santa Rosa, desde Puente Piedra. Entonces el servicio se amplía y por lo tanto ante esa nueva demanda también entendemos que se requerirá nuevos buses, nuevas rutas, pero esa evaluación le corresponde a la ATU como ente operador del sistema. ¿Cómo podemos evaluar cuál es el análisis que se tiene acerca del actual servicio que viene el metropolitano? Bueno, somos nosotros testigos pues de que en las horas más álgidas del día, las estaciones, muchas estaciones del metropolitano pues, prácticamente no se dan a vaso para atender a tanta gente. En fin, ¿cómo se está viendo este tema? ¿Cómo se está trabajando al respecto? ¿Las unidades que prestan el servicio están, digamos, de alguna manera adecuadas? ¿Hay un número adecuado, mejor dicho, de unidades para atender la demanda actual que tiene el metropolitano? Bueno, le puedo comentar como ciudadano que también usa el metropolitano, efectivamente, somos todos conscientes que en estos últimos años la demanda del servicio ha crecido de una manera considerable y pareciera ser que este la el abastecimiento de buses y las rutas no han ido a ese mismo nivel de crecimiento. Sin embargo, este, tenemos conocimiento que la ATU viene haciendo las coordinaciones con las empresas concesionarias para manejar y mejorar el servicio que actualmente prestan y una vez que nosotros como Municipalidad de Lima entreguemos la infraestructura física, entendemos también que ellos con las concesionarias estarán pues estableciendo a un plan de preoperación para que progresivamente estas nuevas instalaciones se vayan incorporando al sistema actual y este haciendo las pruebas y las calibraciones necesarias y poco a poco el servicio pueda irse incrementando de manera progresiva hasta poder cubrir la demanda total que ellos tienen. Obviamente nosotros como Lima estamos prestando todo el apoyo técnico, lo que está en nuestro alcance a la ATU para que ellos puedan realizar bien su labor también. En ese sentido, señor Ruleje, la Municipalidad de Lima, ¿cómo trabaja con la ATU? Por ejemplo, como usted comentó anteriormente, el tema de resolución de conflictos que han habido con algunos concesionarios que operan en metropolitano. Tomemos en cuenta que anteriormente el metropolitano estaba bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A partir del 2019 que se crea la ATU, la Municipalidad Metropolitana transfiere tanto los bienes físicos como los contratos y todos los aspectos relacionados al servicio del del metropolitano y también de los diferentes corredores que circulan por la ciudad. A partir de ese instante es la ATU a través de su equipo técnico quienes han tomado la aposta y ellos actualmente son los que dirigen y gestionan estos contratos de concesión. Obviamente hay una coordinación permanente con la Municipalidad de Lima, especialmente con la Gerencia de Movilidad Urbana, por el tema de las rutas, de las vías, de los accesos, de los desvíos y en ese sentido venimos trabajando permanentemente en equipo. ¿Qué otros proyectos o iniciativas está desarrollando la Municipalidad de Lima, así como por ejemplo esta ampliación del metropolitano? ¿Qué otras iniciativas han tomado para mejorar la calidad de vida en la capital? Otra obra muy importante y emblemática en Lima Norte es la ampliación de la Avenida Revolución, que muchos lo conocen con el nombre de Pasamallito. Esta obra tenemos ya un 98% de avance, está próxima ya a concluir totalmente y nuestra expectativa es poder ya ponerla en operación al servicio de la ciudad aproximadamente en la quincena de este mes. Esta obra va a permitir conectar de una manera directa a los distritos de Comas y San Juan del Urigancho, reduciendo el tiempo actual de desplazamiento de casi tres horas a sólo tres minutos y también nos ha permitido de alguna manera poder ejercer nuestra presencia, nuestra autoridad, porque hasta hace poco tiempo esa era una tierra de nadie, existía una trocha que se hizo artesanalmente por las mismas personas que residían por ahí, incluso muchos recordarán que se cobraba peajes de una manera ilegal, pero hoy en día todo eso ha desaparecido con esta vía politana que el Consejo Municipal de Lima sí lo declaró en diciembre del 19 y encargó en MAPE su ejecución, es que ya estamos en la recta, estamos concluyendo justamente el fin de todo el asfaltado y ya hemos iniciado la señalización ambiente para poder entregar esta obra a toda la en beneficio de Lima Norte, asimismo también estamos nosotros como MAPE ejecutando la peor actualización histórica de Lima, son 41 cuadras que se habían proyectado, estamos avanzando a buen ritmo los trabajos y eso tiene como valor agregado también que estamos renovando las redes de agua, de desagüe en coordinación con CEAPAL que estaban ya demasiado, cuando hemos encontrado tuberías de asbesto, de plomo y la ejecución de este proyecto nos ha permitido también a estas redes mejorar la iluminación, poner mobiliar urbano y un valor patrimonial a nuestro centro histórico, las principales capitales del mundo, también tenemos en ejecución el puente Lurín, otro puente pues que por la antigüedad ya había venido su vida útil y estamos reconstruyéndolo, tenemos ya un avance del 75% y esperamos poder concluirlo antes que termine la gestión, también ya estamos concluyendo el viaducto frente al hospital María Auxiliadora, esto en San Juan de Miraflores, un paso de desnivel que va a permitir descongestionar el tráfico en esa zona tuburizada de la avenida Pachacútec y también pues venimos haciendo otros proyectos, otros trabajos a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima en beneficio de la ciudad. Es importante conocer esto, señor Uleje, porque bueno, es obvio que las obras por parte de la Municipalidad están en ejecución, están desarrollándose y bueno, también decirle, pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia, ¿no? Porque por ejemplo en el caso del centro de Lima, ¿no? Que es el histórico, justamente como usted comenta, el proceso de peatonalización continúa, pero no solamente es peatonalizar el centro histórico, sino como usted bien comentó, revisar, ver los sistemas, los servicios que se prestan ahí, ¿no? El agua, la electrificación, que como usted bien comenta, tiene muchos años de antigüedad y no se han renovado. Entonces el trabajo, los proyectos, va más allá de unas, de peatonalizar, de convertir las calles en paseos peatonales. Hay un trabajo mucho mayor y es bueno que la ciudadanía lo conozca. Sí, efectivamente, los proyectos que nosotros ejecutamos, no solamente la infraestructura civil, la parte física, la parte tangible, sino el valor agregado que generan estos proyectos, como usted lo ha dicho, el tema de peatonalización, no solamente es el empedrado, que desde ya es un aporte importante para preservar el patrimonio histórico de la ciudad, sino también la renovación de redes de agua, de desagüe, la iluminación, la revaloración de los predios, el centro histórico, el mayor movimiento comercial que va a generar esto por la presencia de turistas, de los mismos vecinos de Lima, que puedan caminar y pasear un fin de semana en el centro histórico. Ese valor agregado trae este proyecto. O en el caso de Pasamallito, ¿no? El valor agregado, el poder generar desarrollo, ordenamiento urbano en esa zona, poder motivar también servicios básicos, porque CEAPAL también está colocando redes de agua y desagüe, en él está colocando el alumbrado público, cosa que era impensable hace poco tiempo, siquiera imaginar que se iba a dar en esta zona extrema del Lima Norte. Y así, todos nuestros proyectos tienen esa plusvalía. Y también pedir a la población y agradecer también, en muchos casos, la paciencia y la tolerancia que vienen teniendo con nosotros, porque sabemos y somos conscientes que toda obra puede generar a un tipo de malestar por el cierre de algunas vías, por el ruido, por el polvo, pero nosotros tenemos un contacto permanente con los beneficiarios directos y las personas que también pueden ser impactadas temporalmente con la obra. Hay un tema social importante que hacemos, sobre todo comunicándoles el valor y la importancia que la obra va a tener para ellos, para la actividad que realizan, para sus terrenos, lo comprenden, lo viven, nos apoyan, nos acompañan, porque ven la obra, ven el avance, ven que estamos construyendo y eso también les motiva a ellos a sumarse al trabajo que hacemos y poder sacar estos proyectos adelante, de las cuales estamos muy agradecidos a todos. Además de que una obra de infraestructura como la que usted comenta, también motiva e incentiva la inversión privada. ¿No? Hay negocios, en fin, establecimientos comerciales que comienzan a surgir, que comienzan a ver a esa zona con esa obra como una, como un interesante centro de desarrollo para sus negocios y se comienza a generar pues un círculo comercial bastante importante. Así, efectivamente, como usted dice, el hecho de poder mejorar la infraestructura urbana, en el centro de Lima, por ejemplo, va a generar un mayor movimiento comercial, un mayor movimiento turístico y no solamente es la peatonalización, eso va acompañado con una serie de actividades en el centro histórico. Se está haciendo, por ejemplo, la puesta en valor de la iglesia de Santo Domingo, la de San Francisco, el Teatro Segura, que hace poco también fue inaugurado, se están pintando las fachadas, se están arreglando los balcones, todo ese trabajo en conjunto es justamente orientado a darle valor al centro histórico de Lima, que por mucho tiempo ha estado de cuidado y poder también con eso atraer el turismo externo e interno hacia la capital de nuestro país. Perfecto, señor Buleje, bueno, agradecemos su presencia en nuestro programa, al habernos contado estos proyectos, iniciativas que ha impulsado la municipalidad de Lima, el Pasamallito, la ampliación del Metropolitano, la peatonalización del centro histórico, en fin, y una serie más de iniciativas que obviamente tienen, tendrán un impacto muy positivo en la calidad de vida de la población. Algún mensaje final, algo que usted quiera decirle a los televidentes de Andina al día sobre estas obras que muy pronto estarán a su servicio. Claro que sí, en primer lugar, agradecer a todos los vecinos de Lima, en las cuales de alguna manera nos han apoyado y han participado en las obras que nosotros hemos venido ejecutando en esta gestión que inició en el 2019, son más de 150 obras que solo EMAPE ha ejecutado a nivel de todo Lima Metropolitana, desde obras pequeñas como losas, como escaleras, como muro de contención en las partes altas de la ciudad, como estas obras emblemáticas, ¿no? Como el óvalo monitor, por ejemplo, que hoy sirve y ayuda a tanta gente en reducir los tiempos de aplazamiento, la ampliación del Metropolitano, este Pasamallito, la peatonalización, el puente Lurín, el puente del Ejército también que lo estamos reforzando, todas estas son obras que esta gestión municipal se ha comprometido en entregar a la ciudad antes que termine esta gestión al 31 de diciembre y estamos trabajando muy intensamente para cumplir ese compromiso que tenemos con toda la ciudad. Muchísimas gracias por este momento que me da para poder comunicar y transmitir el trabajo que estamos haciendo y encantado de participar en otra convocatoria que ustedes me hagan. Muy buenos días. Cómo no, muchísimas gracias al señor José Mugele, muy buenos días. Él es gerente general de la empresa municipal de apoyo a proyectos estratégicos EMAPE, con el conversado pues no solamente de la ampliación del Metropolitano, una obra que ya está próxima a entregarse, sino también de otras iniciativas, otros proyectos que la Municipalidad de Lima ha desarrollado a lo largo de esta gestión. Amigos, vamos a una breve pausa aquí en Adina al Día y volvemos con mayor información. Adina al Día y volvemos con mayor información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!